En efecto, como en Italia, 90 ahora en Brasil 2014, Colombia entre las mejores 16 selecciones del mundo. Y para que nos cuente los detalles del preámbulo del juego de mañana ante Uruguay, vamos a Río de Janeiro con Beatriz Ramírez con la información de la Tricolor Nacional. Buenas tardes, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya nos encontramos en Río de Janeiro. Y hoy los saludos del FanFest, sitio autorizado por la FIFA, donde todos los aficionados sin ningún costo pueden disfrutar de los diferentes partidos. Nuestra selección Colombia ya está aquí concentrada, preparándose para su próximo encuentro de octavos de final contra Uruguay. Es un rival que en este momento tiene más experiencia y más historia que nosotros. Y nosotros basarnos en lo que hemos venido haciendo, nuestras fortalezas, mejorar algunas cosas y tratar de enfrentar de la mejor manera este partido. Tenemos que ir paso a paso. No podemos pensar en cuartos cuando aún tenemos un partido importante y un partido que va a definir tantas cosas que este grupo ha venido buscando. En esta segunda fase, nuestra selección Colombia sigue acompañada por sus familiares. Ellas son algunas de las esposas hinchas inseparables de nuestra selección Colombia. Nos contaron qué hacen y cómo conocieron a los héroes colombianos que hoy son sus maridos. Daniela Ospina es la esposa de James Rodríguez, antioqueña, voleibolista de selecciones y estudiante de administración de empresas. Me conocí con James por medio de una amiga que me lo presenta telefónicamente. Me dice, está cumpliendo años, felicítalo. Yo paso al teléfono sin saber quién era, lo felicito. Y bueno, creo que desde ahí comienza una linda historia. Tatiana Caicedo es la esposa de Jackson Martínez, nacida en la región de Urabá, psicóloga de profesión, ama de casa y ante todo la mamá de Josué. Íbamos de viaje hacia Kiddo, que es la tierra donde él nació. Allí fuimos, nos presentaron unos amigos en común y luego al regresar a Medellín fue que tuvimos más contactos y terminamos en noviados. Adriana Zamorano es la esposa de Farid Mondragón, de la Sultana del Valle, graduada en nutrición y dietética y además administradora. Conocí a Farid en el colegio, éramos vecinos, nos criamos juntos. Y se graduó conmigo del colegio. Y la esposa del capitán es una caleña que además de modelo se graduó como comunicadora social. Carolina Villegas de Yepes fue presentadora de varios espacios en Telepacífico y Canal Capital. En esa época yo presentaba un programa que se llamaba Desde los Camerinos, en Telepacífico. Entonces justo me tocó entrevistarlo y nada, en ese momento lo entrevisté. Muchas gracias y no más. Y después, más o menos un mes después, Mario se consiguió mi teléfono. Esposas y cómplices, todas madres y ante todo, hinchas inseparables de la Selección Colombia. La tricolor ya se tomó Río de Janeiro. Le deseamos muchísima suerte a nuestra Selección Colombia desde aquí. Le estaremos haciendo mucha fuerza. Soy Beatriz Ramírez de Beita Internacional para 90 Minutos. Feliz tarde. El primeros mensaje. La tricolor ya se tomó Río de Janeiro. El primer mensaje. El primer mensaje.